hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con el programa adobe photoshop vamos a aprender a crear el estilo de texto de sao x o sao 10 tal y cual lo estás mirando bien para ello te vas a ir al menú de archivo eliges nuevo va a selección documento de 3840 píxeles de ancho una altura de 2160 resolución de 200 píxeles por pulgada color de fondo blanco y hacemos clic en crear lo primero que vamos a hacer es quitar el candado del fondo haciendo doble clic en la miniatura clic te pones ok y luego nos vamos a la herramienta degradado y con la herramienta degradado vamos a elegir un degradado de blanco a un color lomo claro de acá así ya luego de ello ok el tipo de degradado va a ser un degradado radial acá lo tienes ahora simplemente en diagonal arrastramos clic y soltamos y como ves ya te sale el efecto ahora lo que vamos a hacer es convertir este objeto en inteligente clic derecho convertir en objeto inteligente y luego nos vamos a ir al menú filtro ya con el menú filtro hacemos clic donde diga ruido y eliges añadir ruido estamos ahí vas a elegir una cantidad de 10% distribución uniforme puedes elegir también monocromático para que sea blanco y negro y hacemos clic en ok esto sería la base para nuestro diseño ahora vamos a escribir sound para ello te vas a la herramienta texto ya con herramienta texto vas a buscar la siguiente fuente la fuente se llama ese ave doble son son regular el tamaño lo vamos a colocar a 320 puntos no te olvides el color va a ser negro y vamos a hacer clic acá en opciones de párrafo presionas y tenemos que hacer variaciones por ejemplo en lo que es la escala vertical le vamos a colocar 120 por ciento la escala horizontal a 80 por ciento luego de ello vamos a escribir bien hacemos clic y escribimos en mayúsculas sound validamos lo colocamos por el centro pero vemos una pequeña diferencia fíjate acá que este sound de acá la w es más grande no mucho más grande en cambio acá el sound es casi el mismo tamaño por lo tanto vamos a elegir la w y le vamos a cambiar el tamaño por 360 ya colocas 360 para que sea más alto ya fíjate ahora se vuelve más grande validamos clic al cheque ahora nos damos cuenta que nos falta hacer la equis cierto para ello nuevamente te vas a la herramienta texto ya con herramienta texto vamos a buscar una fuente bastante conocida que es times new roman regular el tamaño va a ser de 390 puntos color negro y también haremos clic acá ya no te olvides opciones de párrafo porque porque vamos a hacer una variación en lo que es la escala vertical y le vas a colocar 130 por ciento tal y cual lo estás mirando entonces hacemos clic sobre el documento y escribimos la x ahí lo tienes validamos selección y lo colocamos fuera excelente y con esto ya tendríamos el estilo de sao ahora como vemos acá tiene un efecto dentro no para ello vamos a usar un aspecto de textura como lo hacemos lo primero que vamos a hacer es seleccionar las dos capas ya seleccionan las dos capas con tecla control chip o mayús y luego a las dos capas las vas a agrupar como las agrupas vas a presionar control más que entonces control más que sirve para agrupar luego de ello vamos a importar un elemento archivo colocar elemento incrustado y vas a buscar este elemento que es una textura ahí lo tienes esta textura ya tiene el color adecuado y demás validamos hay otra pregunta que me dicen y cómo hago estas texturas estas texturas pues si hacen con pinceles en el tutorial anterior a este pues trabajé con pinceles para lograr un efecto de un estilo de margen muy bien ahora simplemente como ya tenemos la textura lo único que vamos a hacer es que se incruste dentro de la w la x no lo voy moviendo más o menos así la textura y haces clic derecho y luego vas a elegir donde diga crear máscara de recorte presionas ahí y como ves ya nos salió de manera bastante sencilla el efecto que tiene sound luego que hice pues le agregué el muñequito lo tienes una pequeña sombra para que quede bastante bien esto sería todo espero que te haya gustado el tutorial si fue así dale un like a este vídeo suscríbete al canal y no te olvides que al final de la descripción te voy a dejar los materiales para que tú lo puedas hacer muchas gracias nos vemos hasta luego y y y y y